Hola que tal, los saluda Duxativa y seguimos ahora con la historia de Wyatt Wyatt Wyatt, día 41, el garzón me gusta para más Oh oh, viene detrás Ah, carajo, no sé quiénes son Ok, disparar ¡Van a los men! Las voy a ver Ok Ok No sé, no veo nada Todo está con mucha niebla Estamos en un lugar con mucha neblina ¿Qué narizón, weón? Se puede dar el capón No sé, no sé, no sé No sé, no sé Creo que eso es sentido Sí, es sentido, Wyatt Dios mío, no puedo creer que estamos en esta mierda No te vas a hacer nada más, ¿no? Por favor, esta calle está muy bien Vamos a estar bien Al menos acerrón ¿Qué? No, no, no ¿Vas a ver ese otro lado de los ojos, hombre? Él está malas No quiero ese hombre en mi vida, Wyatt Of course ¿Qué es lo que ven? ¿Qué si hay algo en la calle? No importa Temos que retirar de los chicos Que están con la grade ¡Mentales! Déjame ser luz, ¿eh? ¡Mentra! L Weil, está bien La calle es como mi み Probablemente estamos bien, pero no sabemos dónde estamos. Sí, sí. Estamos en el medio de las calles que tienen ojos. Las calles que tienen ojos... Las calles que tienen ojos. Las calles que tienen ojos? ¿Qué diablos estás hablando? Llegué a mi solo. Ha sido una larga noche. Bien, vamos a ir de aquí. Oh, man. Vamos a ir de aquí. Vamos a ir de aquí. No veo nada. No veo nada. Mano, está ahí. Veja más. No veo nada. Lo que veo es la arma que perdiste la semana. Oh, Dios mío, ¿verdad? Pero hay alguna arma? Sabes, una vez estaba fuera con esta chica, ¿verdad? Abigail. ¿Sabes de ella? Ella me dijo que... Me... Me lo mejor cargó el arma. Gracias. Llegar la arma es probablemente más importante en este segundo. Gracias. Ok. Es raro, pero... Ok. No se nos va a ir de aquí. Eresa. ¿Dónde? Oh, Dick. Oh, Dick. ¿Qué pasó si no me hagas? Creo que era un chico. Wyatt... Vamos, cara, diga algo. ¿Es que era un chico o no? ¿Qué? ¡Fuckin' fog! ¡Esta noche es tan fuck, hombre! Creo que... Creo que estaba vivo. ¡Fuck! ¡Que narizón, weón! Es el alcapón, ese personaje, eh. ¡O mames, dañatota! De esa manera, podemos simplemente... Pero no me voy a dejar si hubieramos un ser humano, hombre. Solo... no. No me voy a dejar. ¡¿Por qué?! Mano, no lo rompí, no lo rompí. No puedo ver a través de los fracos. Mira, está bien, ¿sí? ¡Fuck! Me cabe miedo, eh. ¡Dude! ¿Qué es eso en el lado rompido? A ver... Es parte de un vestido, creo. Sí, pero hay muchos hombres muertos que tienen vestidos. Continúe a mirar. ¿Crees que el sangre en el viento es fresco o rojo? Sí, pero es un poco oscuro. Sí. ¡Fuck! ¿Qué es eso en el viento? ¿Es eso en el viento? ¿Es eso la mirada de la coche? No puedo ver desde aquí. Mano, realmente no veo nada. ¡Claro, no puedo ver nada! ¡Claro romperlo! Tenemos que saber lo que está pasando, ¿vale? Eso no va a ayudar. Ok, ok, jes... ... Hey, achieving... ... ... Es un memory, ¿com skill? Sí Angé radical... Eso es. Muy seguro. Un desventajada seguro. No eating burrito cultural, y puedes comer un alors dreor, seguro. jesu. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué significa que hacemos? ¡Y salimos vende de acá! No. ¡M性格 petróleo! No puede ser! No hay un problema. Estoy dentro de MyQuiro. Lo olvidé. ¿Qué si era tú, hombre? Después de todo esto que sucedió en los últimos dos meses, ¿dónde está tu compasión, madre? Vamos, hombre. Esto es malo. Nos vamos a ir, nos vamos a ver, nos vamos a ir. Bien, voy a ir. Le dame la guna. Hombre, soy el que nos dejó en esto. Soy el que nos dejó. Debería ser yo. ¿Por qué te preguntaste a quién uno de nosotros debería ir? Oh, perdón. La próxima vez que llegue a esta exacta situación, descubriré cómo me siento antes de hablar. Ok. Bueno... Ok. Aquí, vamos a romper, papel y cero. Está bien, es justo. Ok, bien, bien. Esto es bien. Nos vamos a ir. ¿Estás listo? Man, no puedo creer que estoy haciendo esto. Hombre, dos segundos, ya está terminado. Ok, dos por tres, ¿verdad? Claro. Uno, dos, tres, ¡vá! ¡Vá! Un, dos, tres, ¡vá! Por favor, vamos a ir. Un, dos, tres, ¡vá! ¡Vá! Yo sabía que te elegiría a la hoja. Tu siempre elegirás a la hoja, tío. Es típico. Ok, tío. Esto es todo. 1, 2, 3, ¡Vamos! ¿Qué diablos, hermano? Jame el juego, ¡Vamos! 1, 2, 3, ¡Vamos! ¡Gracias, hermano! ¡Habaste esas escuelas! ¡Gracias de la mierda! Que va a ir Wyatt Ok, tengo esto. Cuidado, hermano Ok Un zapato ¡Suscríbete! ¿Puedes decir si te sirve a nuestro chico o no? ¡Tienes que se acercarte, hermano! ¡Tienes que se acercarte! ¿Puedes tomarla? ¡No, hombre! Bueno, voy a seguir avanzando Nada interesante por el momento, ok ¿Qué diablos está tomando tan largo? ¡Cállate! Ya voy ¡Mochila! Me parece a la mochila de Clementina ¡Puedo seguir hablando conmigo aquí porque eso hace sentido! Nada más Ok, hay algo ¡Sangre! ¿Ves algo? Ok ¡No! ¡Sangre! 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 ¡, hombre! ¡Es una vaca! ¡Es una vaca! ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Era! ¡Sangre! ¡Fue tan gano! ¡Se acerqué! ¡Muy bien! ¡Es un hermoso! ¡Huera! ¡Era! ¿Tienes que estar? Es un zombi Mierda 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 No digas включ cooler Ok Ok, vamos a ver a policia aunque en realidad es un zombie al que estoy ayudando pero vamos a jalarlo de todas maneras no creo que se muera vamos reciclando zombies de The Walking Dead vamos vamos soy un chico bueno rescato a los policías me estoy muy fuerte en su color vámonos policía me ha ayudado un poquito ¿o no? oh 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 solta 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 me ha ayudado un zombie vamos 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 rescatemos al poli zombie ahí está el auto aguanta algo está pasando algo está pasando ya pues dejaron solo fuck dejaron solo Wyatt no Wyatt Wyatt se quedó solo su amigo se fue muy bien gente vamos a dejarlo hasta acá así que me despido Fiduxa la siguiente historia se habla de Jill un abrazo y nos vemos en la próxima live favoritos para más nos vemos chao que no no la próxima